La que tristeza tan grande La que mi pecho marchita Cuando se acercan mis hijos Con tristeza en sus caritas Y llorando me pregunta ¿Dónde está mi mamita? Tu madre ya está en el cielo Dios se la quiso llevar Decidió prender su vida Y lo gritó sin dudar Mejor que viva mi niño Doy mi vida en su lugar Cuando el doctor me pregunta Señor, ¿cuál es su opinión? Le dije, quiero a mi esposa Salvenmela, por favor Después me fui con mi esposa Y al mirarme se sonrió Amorcito de mi vida Esto no tiene remedio Te encargo mucho a mis hijos Brindales paz y consuelo Recuérdales que su mami Los cuidará desde el cielo Las tardes me traen recuerdos Hasta me pongo a llorar Al ver mis hijos jugando Dicen que te oyen hablar Y que les dices Dijitos Cuiden mucho a su papá Tres niños y un hombre triste Con flores se van a adornar La tumba de una gran madre Que siempre recordarás Y yo, por mi parte, mi vida Nunca te voy a olvidar Yo, por mi parte, mi vida Nunca te voy a olvidar Y yo, desde el cielo Nunca te voy a olvidar A ti y a mis hijos Amor mío La, 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 la Antes de empezar con mi canción Te quiero pedir perdón Si en algo te he ofendido Sé que es muy difícil para mí Lo que te tengo que decir Mi tesoro más querido Estás cumpliendo 15 años hoy De todo mundo tienes la atención Estás rebosante de alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás Mi niñita más querida Porque un día como hoy Me alegraste el corazón Pues nació un cajito mío Iluminaste mi hogar Con dicha y felicidad Con tu presencia amor mío Y si me miras llorar Será de felicidad Porque aún te tengo conmigo Hoy dejas atrás a tu niñez Pasas de niña a mujer Ya serás adolescente Será muy difícil para ti Esta etapa en tu vivir No me gustaría perderte Solo le pido a mi Dios Con todo mi corazón Que ilumine tu camino Ese camino que has de andar Que no tengas que llorar Corazoncito mío En mis brazos un día te arrullé Y aunque nunca lo pensé Hoy te tengo todavía Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Que de niña te dormía Bailarás conmigo el primer vals En un club de Chicago, conocidos colombianas Tenían de todo en la mesa, se veía que estaban pesadas Tomaban vino del bueno Y las líneas no faltaban Eran dos acatecanos, los que las acompañaban También le pegaban duro atrás, ni uno se quedaba entre tequila y perico De la noche disfrutaba Todos estaban contentos, cuando sonó un celular Era el del sacatecano, que la querían avisar Que por allá andaba un rata Que lo quería de nadie Se levantó el sacatecas, le cortó tiro a su fierro Y le gritó entre la gente ¿Acaso me tienes miedo? ¿Para qué me hables de frente? Pinche rata de agujero El que anda en este negocio, tiene que andar bien al tiro Pues nunca faltan los ratas, para negociar contigo Pero esta vez la fallaron No los hallaron dormidos La fiesta seguía su marcha Y los compás disfrutando Mientras la banda tocaba Corridos de contrabando Para alegrar a los compás Que se la pasen rifando Fíjate que está bonita Fíjate que linda es Fíjate que está bonita Fíjate que linda es Fíjate que está bonita Fíjate que está bonita Fíjate que está bonita Fíjate que está lloviendo y la noche está cayendo Fíjate que está lloviendo y la noche está cayendo Fíjate que está lloviendo y la noche está cayendo Deja que la noche caiga y luzcas tu mini falda Deja que la noche caiga y luzcas tu mini falda Tu licera, tu short, tu mini falda Dominan todas nuestras miradas Tu licera, tu short, tu mini falda Dominan todas nuestras miradas Que bonita te ves porque te mueves muy bien Que bonito tu vaivén y tu manera de mirar Que bonita tu cintura que mueves con sabrosura Que bonita tu rigura me tienes en la locura Tu licera, tu short, tu mini falda Dominan todas nuestras miradas Tu licera, tu short, tu mini falda Dominan todas nuestras miradas Que bonita te ves porque te mueves muy bien Que bonito tu vaivén y tu manera de mirar Que bonita tu cintura que mueves con sabrosura Que bonita tu rigura me tienes en la locura Fíjate que bonita, fíjate que linda es Fíjate que bonita, fíjate que linda es Fíjate que bonita, fíjate que bonita, fíjate que bonita, fíjate que bonita desechai Para un carro en la crisis Un automóvil 600 se subió Felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que los bancarios de muertos Fueron 400 libras De botas que habían contado Que todas las del destino Directo a los desagados Me dieron raya al contrario Y les pagó con barazos En el asiento de atrás Ya nadie te iba bailando Que va de ser con el dinero Y decidió asesinarlo Y quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Que me oiga por tu escándalo Casa Radio Corredo De arriba Canela Durango Para tu mano San Ignacio Y dos manillas llorando Al tambor A miradores A cajeros de Durango, en Roma y borracheras, Álvaro López extrañado. Rancho de Chilar, Inaloa, ya no volverás a verlos, que toquen vida mafiosa. El grupo de los caneros, en vida fuimos alegres, brindemos por el amor. No puede ser cobarde el que perdona, un amor que es malo. Y traicionero, el amor es así cuando es sincero, vergüenza no es llorar. Vergüenza no es llorar, porque la quiero. Toda mujer bonita será traidora, porque al hombre valiente lo hace cobarde. Por su traición el alma quise arrancarme, pero al tenerle cerca volví a besarle. Porque tan bien bonita, porque tan bien bonita, era mi madre. Por su traición el alma quise arrancarme. Pero al tenerle cerca, pero al tenerle cerca, volví a besarle. Porque tan bien bonita, porque tan bien bonita, era mi madre. Y por su traición el alma quise arrancarme. No me falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu restauración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo que te quedes sin verte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quiero decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con miedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Oh, 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 oh Eh, 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 eh Oh, 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 oh El león escondido en el callejón sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua Lo buscan por ajustes de cuenta Y ese sargento que sin vacilar ave fuego y le dan No ocurrió si antes de morir El león Santillán pronunció palabras ante los oficiales Que desconcertados miraban Y les dijo Queridos enemigos de siempre Dejo este mundo de dolor Nunca se olviden que cientos de la gente va hacia el mar A la mano dijo el león Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar A la mano dijo el león Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Le dijo el león Manuel Santillán Le dijo el león Viejo peleador de San Fermón Le dijo el león Manuel Santillán El león Le dijo el león Los oficiales se vieron a morir a Santillán Abandonaron la institución Nunca más se supo de ellos Del caso no se habló más Sin embargo por el viejo San Fermón De un juicio bodegón Dicen que un borracho murmuró llorando Las palabras quedan de león ¿Y cuáles eran? A la mano Un dijo el león A la mano Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar A la mano Manuel Santillán A la mano Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Le dijo el león Le dijo el león ¡Vamos! 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 Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar A la mano A la mano A la mano A la mano Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar A la mano Amar Santillán A la mano Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar A la mano 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 Otra vez en Michoacán Una masacre ha ocurrido De Vargas y San José Yo les traigo este corrido Rubieron los R15 Dejando muertos y heridos Los guerreros y los liceas Eran muy buenos amigos Nunca tenían problemas Siempre estaban unidos Pero aquel día de repente Todo cambió su destino Año del 78 En manos de los guerreros Murió Espirio Licea Era un valiente sin miedo Y en el pueblo del colegio Fue donde le hicieron fuego Y no te rajes Michoacán Ay, ay, ay Ante el cuerpo los liceas La venganza le juraron Y en el año del 80 A Vargas descaminaron Y a la salida del cine A tres guerreros mataron Rubén Guerrero Rubén Guerrero decía Demostra el fin este lío Matando a José Licea Los demás todos son míos Y aunque vos es mi compadre Yo lo siento mi enemigo Y fue aquel 5 de mayo Del 82 del día Empezó la balacera Toda la gente corría Unos cayeron diez muertos Y el diablo se aparecía Al fin terminó el combate Cuando bien muertos Cayeron Seis eran de los Licea Y cuatro de los Guerrero También Rubén y José Ahí los dos se murieron Cuando el gobierno llegó Ya todo había terminado Nueve hombres y una mujer Solo encontraron tirados Desamora fueron dos Ahí la muerte encontraron Por Zamora me despido Y pisando para el plan Ya les cante este corrido Que siempre recordarán Pasó en el pueblo de Vargas Y San José, Michoacán Y ahora a bailar quebranita con Ciclón Ya llegaron sus amigos Los de la banda Ciclón Ya llegaron con su ritmo Alegrar el pachango En todo el mundo Ya está listo Para ponerse a bailar Bailar la quebradita Que a todos les va a gustar Los trombones y trompetas Que empezaron a sonar Y también ya los teclados Empiezan a charcharear Enseguida con el bajo La nube se va a escuchar Y al sonar la batería El ritmo va a comenzar Ahora vamos todos Vamos todos a bailar Que ya la banda Ciclón Acaba de comenzar Ahora vamos todos Vamos todos a bailar El ritmo más popular Quebradita bailará Quiebra la Ciclón Ya llegaron sus amigos Los de la banda Ciclón Ya llegaron con su ritmo Alegrar el pachango Todo el mundo Ya está listo Para ponerse a bailar Bailar la quebradita Que a todos les va a gustar Los trombones y trompetas Que empezaron a sonar Y también ya los teclados Empiezan a charcharear Enseguida con el bajo La tuba se va a escuchar Y al sonar la batería El ritmo va a comenzar Ahora vamos todos Vamos todos a bailar Que ya la banda Ciclón Acaba de comenzar Ahora vamos todos Vamos todos a bailar El ritmo más popular Quebradita bailará Quebradita bailará Ahora vamos todos Vamos todos a bailar Que ya la banda Ciclón Acaba de comenzar Ahora vamos todos Vamos todos a bailar El ritmo más popular Quebradita bailará La gente anda preguntando ¿En qué trabaja el muchacho? ¿En qué trabaja el muchacho? ¿En qué trabaja el muchacho? No más porque traigo pesos Y una trocona del año Ando muy bien arreglado Y uso sombrero de lana Con un amor a mi lado Y en la cintura Una escuadra Orgullo en ser conocido Pasearte por la región Por la mala soy amigo Por la mala soy campeón Y ya sabes en qué trabaja el muchacho Y ya sabes en qué trabaja el muchacho Ya no hay en qué trabajar el muchacho Ya no hay en qué trabajar el muchacho Me gustan mucho las hembras Y no le temo a la muerte Yo sé que no soy muy guapo Pero tengo mucha suerte Me gusta ir a los bailes Y comprar mucha cerveza Tomarla con mis amigos Sin que se suelte la lengua Y orgullo de ser conocido Pasearme por la región Por la mala soy amigo Por la mala soy campeón A través de la ventanilla del autobús La última vez recuerdo que vi tu rostro Sentí que se iba gran parte de mí Dos lágrimas se escaparon de mis ojos Tiraste tu mano al viento diciendo adiós Recuerdo que me dijiste que volverías Que tuyo había sido mi corazón Y yo te dije que nunca te olvidaría Fueron dos lágrimas las que lloré Fueron dos lágrimas que derramé Y ahora me encuentro solo y triste extrañándote Y aunque las esperanzas ya perdí De que regreses tú otra vez a mí Cuando tu rostro pasa por mi mente Dos lágrimas lloran por ti Giraste tu mano al viento diciendo adiós Recuerdo que me dijiste que volverías Recuerdo que me dijiste que volverías Que tuyo había sido mi corazón Y yo te dije que nunca te olvidarías Fueron dos lágrimas las que lloré Fueron dos lágrimas que derramé Y ahora me encuentro solo y triste extrañándote Y aunque las esperanzas ya perdí De que regreses tú otra vez a mí Cuando tu rostro pasa por mi mente Dos lágrimas lloran por ti Sin él Se ha acabado el camino Y ahora no sé a dónde ir Sin él Se ha acabado el camino Y ahora no sé a dónde ir Y hasta siento que la tristeza Se acerca y me empieza a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía También era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré Sin él No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue No dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Sin él Sin él Sin él Hoy sé Que mi vida no era tan mía También era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Sin él Hoy sé que lo amo Hoy sé que lo amo Pero se fue Hoy sé que lo amo No dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él No sé vivir No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él No quiero esta vida Sin él Hoy sé que lo amo Pero se fue Sin él No dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Música No he venido a pedirte perdón No me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Y aunque se que lo nuestro acabo No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando a otra ingrata Y borracho no supe ni a cual Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puede ser que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Mira nomás como ando chiquitita Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta El veinticuatro de marzo Presente lo tengo yo Murió el chicle de pan y un jinete de valor Jugando su propia vida Su carrera terminó Sus parientes le decían Esas cosas no se juegan Los toros son peligrosos Cuando menos se les espera El sonriendo les decía No tengan miedo es mi día En el cajón de los sustos Al búfalo preparaban Alegrando el caribeo La tecnoloca tocaba El chicle al cuervo decía Yo aquí me juego la vida Al gritar el chicle puerta La muerte ya lo acechaba Como a los doce reparos Todo en silencio quedaba Se oyó el sollozo de un pueblo El chicle ya nos dejaba Y no cabe duda Que para montar un toro Se necesitan muchos pantalones Estación pan y quedó Con luto y mucho dolor Con lágrimas en los ojos La gente lo acompañó Ya perdieron un jinete Los ruedos Te fuiste lejos de esta región Te fuiste lejos de aquí Has dejado a quien amabas A tus padres y a tu esposa A tu familia dorada A tus compañeros jinetes Que siempre te acompañaban Ya con esta me despido Ya terminé de cantar Su nombre Benito Acuña Amigo a carta cabal Aunque el toro fuera grande Nunca se supo rajar En estado de Sonora A un niño vieron nacer Más tarde allá en Sinaloa Allí lo vieron crecer La gente no imaginaba Que un campeonero iba a ser Julio César es su nombre Chávez es su apelativo Su nombre ya está en la historia Porque ya es muy conocido Que cuando se supe al ring No sabe que ser vencido Para todo mexicano Es un orgullo decir Que Julio es un gran amigo Fue allá arriba del ring Él con los puños se limpió Eso ni que discutir Aunque deje de ser campeón Tu nombre quedará en la historia Como el más grande de todos ¡Viva Julio César Chávez! A todos los boxeadores Les hacemos un llamado Que si quieren contrincante Hay un gallo muy jugado Es terraza mexicana Que al mundo ha maravillado Amigos no se me ofendan Lo que les voy a decir Que como Julio no hay otro Para pelear en el ring Porque en todas sus peleas Avante logro salir Para todo mexicano Es un orgullo decir Que Julio ha puesto muy alto A nuestro lindo país Que Dios lo bendiga siempre Pa' más triunfos conseguir Que bonito es el que elite Y en allá que lo formó Que por sus orillas tiene De quien acordarme yo Mañana me voy, mañana Mañana me voy y de aquí El consuelo que me queda Que tú me quisiste a mí Camino de San Francisco Camino de San José No dejes amor pendiente Como el que dejaste ayer De bajo de aquel ruizaje Me dio sin y me dormí Y me despertó mi frieta Y siendo ya estoy aquí ¡Gracias! 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 Canto porque sé, y porque mi voz sea buena, canto porque tengo gusto, en mi tierra y en la jena, me bajo de un nopalito, me diosé y me dormí, y me despertó mi prieta, diciendo ya estoy aquí. Camino de San Francisco, Camino de San José, no dejes amor pendiente, como el que dejaste allí, me bajo de un nopalito, me diosé y me dormí, y me despertó mi prieta, diciendo ya estoy aquí. Música Yo no canto porque sé, ni porque mi voz sea buena, canto porque tengo gusto, en mi tierra y en la jena, me bajo de un nopalito, me diosé y me dormí, y me despertó mi prieta, diciendo ya estoy aquí. Camino de San Francisco, Camino de San José, no dejes amor pendiente, como el que dejaste allí, me bajo de un nopalito, me diosé y me dormí, y me despertó mi prieta, diciendo ya estoy aquí. Ando fuera de la ley, siempre me juego la vida, Música Pero mientras tú me quieras, pero mientras tú me quieras, seguiré siendo tu rey, ando fuera de la ley. Música Tengo cita con el diablo, Música Si la muerte me provoca, si la muerte me provoca, no más que me diga cuándo, Música Voy a morir algún día, pero nunca en este día, que mi amor me está esperando. Música De la hierba me jorneado, de la hierba me jorneado, que es lo que me está matando, Música Ando fuera de la ley, Tengo cita con el diablo, Música No tengo miedo a la muerte, siempre le salgo ganando, no más que me hable de frente. Música Música Los dos arrieros bajaban, de Durango a Mazatlán, Música Traían diez burros de carga, según de vino y maíz, lo que en verdad transportaban, Música Allá en lo alto de la sierra, allá aterrizó el boludo, Música Ahí entregó el cargamento, a Eliseo y al patudo, Y aquellos se encargarían, Música De hacerlo llegar en burro, Música La noche ya estaba oscura, se oían silbar los pinos, Entre rugir de las fieras, cruzando malos caminos, Los dos arrieros pensaban, Música Llegar con el gallo fino, Música En el barranco del roble, algo se mueve en lo oscuro, Música Eran cien hombres de verde, al rifle tumban seguro, Rindanse o se dan por muertos, Música Y pajarearon los burros, Música Cuando ellos se dieron cuenta, Que estaban ya bien rodeados, Música Sacaron tarde sus armas, De nada ya les sirvieron, Pues los tenían en la mira, Música Y ya no tenían salida, Música Abrieron fuego los guachos, Entre ramas, Confundidos, Los dos arrieros cayeron, Casi muertos, Malheridos, Los burros toman la sierra, Música Y aun se encuentran perritos, Vestita de blanco, Llegaste a la iglesia, Llegaste a la iglesia, Ibas muy sonriente, con rumbo al altar, Música Ibas muy contenta, del brazo de un hombre, Música Al que me ha robado ese amor, Que se va, Música Después que te hincaste, Frente al crucifijo, Música Yo quería gritarte, E impedir la unión, Música Pero ya mis ojos estaban llorando, Música Me sequé mi llanto, Y mi amargo voló, Que vivan los novios, Música Gritaba la gente, Música Al ver que gritaban, También yo grité, Música Al verte tan linda, Me esquíta de blanco, Música Temblando mis labios, Te felicité, Música Y aquí es la otra compadre, Que ve que la vida sobra, Música Que seas muy dichosa, Le dije al oído, Música Que vivas gozando, Que vivas gozando, De felicidad, Música Que yo por mi parte, Mi amor no te olvido, Música Seguiré llorando, Ese amor que se va, Música Que vivan los novios, Música Gritaba la gente, Música Que vivan, Música Al ver que gritaban, También yo grité, Música Música Temblando mis labios, Te felicité, Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio Cuando subes, se siente bonito, pero cuando bajas, eso duele mucho Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento No es que tenga, yo odio contigo, ni quiera desearte, ya tu mala suerte Pero si, viviría agradecido, si en estos momentos, me lleva la muerte Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Ay, 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 aé Llora corazón, llora que tu lagunero no vuelve más Ya se va tu lagunero nena, se va para no volver Aquel que te quiso tanto y tú no quisiste querer Aquel que te quiso tanto y tú no quisiste querer A-eh, 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 a-eh Llora corazón, llora, llora corazón, llora Llora corazón, llora que tu lagunero no vuelve más Llorar corazón, llorar que tu lagunero no vuelve más Ya te va feliz, ya rimo Durango Llorar corazón, llorar, llorar corazón, llorar Llorar corazón, llorar que tu lagunero no vuelve más Llorar corazón, llorar que tu lagunero no vuelve más Quien viene a matarte olvida, así lo dice el refrán Quien viene a matarte olvida, así lo dice el refrán Si te duele mi partida, llora corazón, llora Si te duele mi partida, llora corazón, llora Llora corazón, llora Llora corazón, llora Que tu lagunero no vuelve más Llora corazón llora Que tu lagunero no vuelve más Llora corazón llora, llora corazón llora Llora corazón llora que tu lagunero no vuelve más Llora corazón llora que tu lagunero no vuelve más ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!